Hola, bienvenidos a este Día de la PyME 2020. Soy David Arana, fundador de Confío, y les vengo a contar una breve historia de cómo arrancamos y hacia dónde vamos. Pues mira, primero que nada, nosotros arrancamos nuestras operaciones en el 2014, pero me voy a regresar algunos añitos, ¿no?, para contarles la motivación de cómo arrancamos y cómo fueron esos primeros años. Pero nos vamos a regresar al 2006, 2007, estaba trabajando en un banco en Nueva York, estábamos enfocados en crecer bastante, y llegó el 2008, y fue una crisis muy fuerte financiera, y ahí salieron muchos aprendizajes, pero el principal aprendizaje fue que realmente la banca tradicional atiende muy bien a los grandes corporativos multinacionales, pero deja a un mercado gigantesco, bastante desatendido, ¿no?, que es el mercado de las pequeñas, medianas empresas, que a nivel colectivo, todos los empresarios del país generan 74% más o menos de los empleos formales de México, el número de empresas es el 99%, y realmente es el motor de la economía. Y eso es muy similar en cualquier país. Al país que uno decida ver con esas cifras es muy, muy parecido, inclusive países muy desarrollados. Así que se podría decir que los pequeños, medianos empresarios son los que hacen que el motor económico global camine. Y el mayor aprendizaje después de esa crisis fue que realmente no había ninguna empresa, y especialmente en México, en Latinoamérica, enfocada en atender ese mercado tan importante, porque el proceso para un corporativo es el mismo que le exigen o que le ponen a una pequeña o mediana empresa. Y eso es muy, no tiene ningún sentido. Así que ahí empezó a funcionar la maquinaria, y salió la idea de fundar Confío. Así que en el 2013 me vine a vivir acá, a la Ciudad de México. Nunca había vivido acá, yo soy del norte, soy mexicano, pero en Ciudad de México nunca había vivido. Así que también fue un cambio importante a nivel personal, pero llegué muy emocionado por algo que tenía identificado y sabía que había mucho por hacer ahí. Entonces llegué más o menos a mediados del 2013, para enero del 2014 empezamos ya a operar, pero todos esos primeros meses, esos primeros años fueron muy duros. Me acuerdo que los primeros meses, de hecho nosotros, Francisco Padilla, cofundador de Confío, y yo no habíamos lanzado una empresa financiera. Yo había intentado hacer otras cosas en el pasado, siempre en la parte de tecnología y tenía experiencia en servicios financieros, pero nunca algo de esta magnitud, y desde luego estábamos muy jóvenes. Entonces lo primero que dijimos fue, hay que ser muy eficientes en cómo vamos validando poco a poco las cosas, y también hay que rodearnos de gente que suba el promedio, a nivel equipo, a nivel socios, a nivel alianzas, y yo creo que esos principios siempre fueron los principios que nos ayudaron a seguir, y que hasta la fecha, respetamos mucho esos principios. Y la otra fue, dijimos, a ver, necesitamos una brújula que es seguir muy sencilla, y esa brújula ha sido nuestra misión, que es impulsar pymes mexicanas, tres palabras, y con eso arrancamos con mucha emoción, una aventura súper interesante, pero hablando con Paco en esos primeros meses, me acuerdo que decíamos, ¿qué tenemos nosotros que no tiene nadie más? Y pues llegamos a la conclusión que realmente no mucho, o sea, teníamos más ganas de trabajar, y mucha hambre porque esto funcionara, porque tomamos una decisión medio, obviamente entendíamos mucho la oportunidad y tal, pero fue un brinco grande, a nivel personal, a nivel profesional, así que arrancamos con eso, y conscientes de que nos faltaba mucho por hacer. Y esos primeros años realmente quisimos ser muy eficientes con el uso de recursos, no teníamos prácticamente nada de recursos, un tiempo limitado para vivir, y si no, había que buscar otra cosa, así que no hicimos ninguna contratación hasta que lanzamos, y esos primeros meses, o sea, había mucho que hacer, en la parte legal, en la parte de crédito, en la parte fiscal, en la parte de producto, en la parte de tecnología, entonces a mí me tocó aprender también a programar, me acuerdo que, digo, tengo una formación de matemático, pero nunca estudié, ni tomé ninguna clase formal de programación, pero en muy poco tiempo, gracias a Paco, ahí andaba, ¿no? Este, era uno de los programadores del equipo, digo, éramos dos, pero nos tocó hacer de todo, fueron largas jornadas, trabajamos de lunes a domingo, durante los primeros, pues más del año, como año y medio, así anduvimos, poco equilibrio, equilibrio, yo creo, a nivel personal, pero fue lo necesario, dadas las circunstancias, en las que nos encontrábamos, y finalmente, cuando vimos que había, que empezó a funcionar, y que logramos lanzar algo, que estaba resolviendo un problema importante en el país, fue cuando, fue cuando empezamos a invitar a más personas al equipo, y, y pues estamos en el negocio de, pues de intermediar recursos, ¿no? Entonces, nuestra misión siempre ha sido la misma, y seguirá siendo la misma, de impulsar pymes mexicanas, pero eso, desde luego al inicio, se traduce a, a un tema de crédito, porque ese es el principal obstáculo, para la mayoría, de las pequeñas, medianas empresas del país, entonces, arrancamos con, con ese modelo, y con ese primer producto, pero, consume una cantidad de capital importante, ¿no? Así que, también desde el inicio, dijimos, a ver, pues vamos a tener que, buscar recursos para que este modelo crezca, pueda escalar, y no teníamos experiencia, levantando, levantando recursos, entonces, tuvimos una serie de pláticas, muchísimas, ¿no? ya ni, ni sé cuántas, pero, prácticamente diario, teníamos, una, una plática, por lo menos, y, me acuerdo que las primeras eran, a nivel emocional, duras, porque era, escuchar, todas las razones, por la, por las cuales, no iba a funcionar, nunca, el modelo, y, y eso es duro, cuando no estás acostumbrado, a, a tanto rechazo, con tanta frecuencia, pero, como estamos tan convencidos, de la oportunidad, y, de la necesidad, ¿no? que eso es realmente, lo que, lo que mueve cualquier negocio, si uno logra, resolverle un gran problema, a un cliente, entonces, todo lo demás se da, y estamos convencidos, de ese tema, pero al inicio, fue muy duro, emocionalmente, psicológicamente, esa parte, pero luego, lo que, lo que aprendimos a hacer, fue, bueno, vamos a tomar, esas pláticas, como retroalimentación, ¿no? Algo le vamos a, algo de provecho, le tenemos que sacar, a esas pláticas, incómodas y duras, y ese, y ese provecho, va a ser un aprendizaje, que si lo logramos, convertir en algo interesante, entonces, valió la pena, por lo menos, esa plática, aunque no resultó, ninguna, pues, en ningún cierre, en ningún recurso, y empezamos a operar así, y cuando regresamos, a hablar con los mismos, meses después, oye, unos seis meses después, ¿no? Oye, te acuerdas que, nos habían comentado, que están preocupados, con este tema, pues, mira lo que hicimos, ¿no? o fíjate que, hace seis meses, te comenté que, en seis meses, íbamos a estar acá, pues, fíjate que sí lo hicimos, o, o inclusive, lo superamos un poquito, así que, esas pláticas, fueron muy importantes, porque también aprendimos, a, a, a generar, credibilidad, creo que cuando, arrancas, una de las cosas, más difíciles, es el tema, de la credibilidad, o sea, cuando, cuando estás en un lugar, muy grande, una marca, reconocida, a nivel global, es muy fácil, que la gente, te abra puertas, ¿no? Inclusive, un proveedor, y cuando, arrancamos, me acuerdo que, hasta los proveedores, nos decían, bueno, pero, no sé cuánto, traen de volumen, ¿no? este, porque nosotros, traemos un piso, y era mucho, pues, decir, bueno, ahorita, no existe nada, pero, en algún momento, algo va a existir, y va a ser muy bueno, y vamos a, esta es la misión, entonces, han sido retos, importantes, no nada más, a nivel recursos, sino, el cómo, también, cerrar, una, una alianza, con un proveedor, ¿no? Una alianza comercial, o inclusive, las primeras contrataciones, me acuerdo que, pues, al inicio, nuestras oficinas, la primera oficina, era el departamento, en el que, en el que vivía, cuando recién llegamos, a México, y después, nos pasamos, a un co-working, de un amigo, que nos, nos dijo, pues, mira, ahí hay un espacio, libre, en lo que se renta, ese espacio, pues, si quieren, pueden estar ahí, y cuando se rentaba, nos teníamos que mudar a otro, así que, era, ese fue el primer, la primera etapa, entonces, también, cuando llegaba alguien, a una entrevista, y, y veía esa dinámica, el cómo, enamorar, a, a ese candidato, con la visión, que traíamos, de decir, mira, esto que ves ahorita, es nuestro, es algo inicial, es temporal, pero va a haber mucho más a futuro, eso también fue complicado, ¿no? porque algunos candidatos, llegaban y decían, hombre, yo me imaginaba, este, un gran corporativo, este, una oficina grandota, así que, fueron muchos aprendizajes, en el camino, pero lo que uno aprende, es a, a no, a no rendirse, ¿no? y a tomar, cada interacción, como una experiencia valiosa, que luego, en la próxima interacción, uno lo puede utilizar, para mejorar, y también, a nivel producto, ¿no? cuando arrancamos, muchas cosas, no funcionaban bien, y las estábamos probando, por primera vez, y nos tocaba, pedir perdón, todo el tiempo, y algo que siempre hemos, valorado mucho, y pensado mucho, es que uno tiene que tener, la humildad de escuchar, siempre, ¿no? lo que no está funcionando, entonces, tenemos una práctica, de, del producto, que lanzamos, número uno, que nunca está en estado final, siempre hay una mejora, que hacerle, y de escuchar mucho, la retroalimentación, de clientes, y lo pedimos abiertamente, ¿no? siempre, oye, ¿qué no te gustó? y a veces, hasta, lo tenemos que, o sea, tenemos que insistir, un poquito, aunque nos digan, a ver, ¿qué le cambiaría? o sea, a di, nos gusta, escuchar, qué puede mejorar, porque esa próxima versión, va a ser, más fuerte, ¿no? va a ser, va a ayudar a resolver, un problema, de una mejor forma, y para eso estamos, ¿no? para ir mejorando, poco a poco, así que, ese también fue, otro aprendizaje, y si uno entra, en esa, mentalidad, de no rendirse, de siempre, hay algo, por mejorar, creo que es una, receta, ganadora, porque, ya estás mentalizado, de que hay algo más, que hacer, ¿no? y, una analogía, que utilizamos, mucho internamente, algunos del equipo, nos gusta, correr, y, y es, es muy sencillo, ¿no? pero lo, lo asociamos, a, a la corrida, que siempre estamos, en el primer kilómetro, del maratón, y el maratón, tiene, 42 kilómetros, pero al decirlo, de esa forma, eh, estamos mentalizados, en que siempre, siempre, hay algo, hay un largo camino, por recorrer, falta mucho, entonces, hay que ir mejorando, eh, hay que escuchar, que hace falta, hay que seguirnos rodeando, de gente, que suba al promedio, entonces, esas son algunas, eh, de las cosas, eh, con las cuales arrancamos, ¿no? Pero básicamente, lanzamos un primer producto, de, de capital, eh, de trabajo, que es un tema, que resuelve un problema, importante, logramos crecer, eh, nuestra, nuestra base de clientes, y nuestra cartera, de, pues, de manera importante, en doble dígito, mensuales, que es más o menos, en los últimos, tres, cuatro años, ha sido, cuatrocientos por ciento, al año, eh, y, y con eso, ya fue necesario, eh, hacer muchas cosas, y, y sobre la marcha, cuando íbamos validando, eh, pequeños hitos, ya logramos, en, en el camino, rodearnos de un equipo, con más experiencia, rodearnos de un equipo, también, muy técnico, que se complementa muy bien, rodearnos de, de proveedores muy fuertes, cerrar alianzas importantes, en el mercado, eh, como las que tenemos con, eh, con algunos corporativos, hoy en día, Paypal, siendo uno de ellos, eh, Grupo Modelo, eh, y varios más, eh, también, logramos cerrar, eh, bastante recursos, tanto en la parte de capital, como en la parte de, de líneas de crédito, de fondos internacionales, eh, y más allá de los recursos, creo que lo que siempre hemos buscado, es que, eh, la persona, o el grupo del otro lado, piense igual que nosotros, ¿no? Tenga los mismos valores, y, y eso es muy importante, y es, es difícil de cuantificar, eh, pero, pero para nosotros, eh, conforme hemos, hemos vivido esta crisis, lo hemos confirmado, ¿no? Tenemos grandes socios que piensan, eh, y valoran lo mismo que nosotros, que es nuestra misión, de impulsar pymes en México, y eso es lo que ayuda también a, a construir un negocio muy, eh, exitoso, de largo plazo, eh, y, y finalmente, las cosas se tratan de gente, ¿no? Así que, si uno, eh, coincide, en, en el tema de valores, eso es lo más importante, y, algunos de los, eh, de los fondos, y de los socios que tenemos, tanto en la parte de capital, como en la parte de, de deuda, son, eh, hoy en día es un banco, que se llama Capital One, eh, son exoperadores, eh, los, también, CASEC, que son los que, eh, arrancaron Mercado Libre, hace muchos años, ambos son exoperadores, se complementan muy bien, y hemos aprendido muchísimo, ¿no? De ellos, es gente que tiene más experiencia que nosotros, y también rodearse de gente así es, es, tiene mucho valor, ¿no? Entonces, más allá de los recursos, yo diría que, algo, que, que tratamos de hacer es, cómo le hacemos para, eh, para colectivamente tener un, un grupo, eh, que nos ayude a, un número uno, levantar el promedio, y que su experiencia sea muy, muy relevante para lo que estamos tratando de hacer, y para nuestra misión, con valores complementarios, otros, eh, socios en la parte de capital, son IFC, ¿no? Que IFC es el brazo financiero del Banco Mundial, eh, Acción, que ellos son una, eh, entidad, eh, sin, que no lucra, eh, en Estados Unidos, y tienen mucha experiencia en la parte de microfinanzas, eh, conocían bien la región, México, eh, también, eh, Vostok, que ellos principalmente invierten en, en empresas de fintech, en mercados emergentes, eh, y es una empresa lista en la bolsa, y, y bueno, y algunos más, y, y entre todos, creo que hemos armado una mesa, y un diálogo, eh, enriquecedor, ¿no? o sea, todo lo que tratamos de hacer, lo tratamos de hacer para que nos ayuden a pensar de otra forma, para que nos reten, eh, y es parte de lo mismo, ¿no? De no rendirse siempre, de pensar en que, oye, estamos empezando, vamos en el, en el primer kilómetro apenas, eh, en la, en la parte de deuda, también tenemos varios bancos internacionales, con los cuales trabajamos, fondos, eh, etcétera, y con eso logramos, eh, un cierto crecimiento, y, y después lo que hicimos fue, para nosotros, un tema muy importante, es poder cuantificar algo, y también el tema del impacto, ¿no? Entonces, pues, tratamos de cuantificar el impacto, ¿no? Y cuando lo hicimos, eh, la, una última vez, eh, relativamente reciente, vimos que, en un año, más o menos, el promedio de la cartera que tenemos, logra crecer sus ventas, eh, por 28%, ¿no? Medido, más o menos una, de 12 meses, ¿no? Seis meses antes del crédito, y seis meses después, de punta a punta, y eso es algo excelente, eh, nos da mucho, eh, mucho orgullo, porque quiere decir que estamos, eh, aportando un gran, pequeño granito de arena en algo, pero también es una, eh, es un tema que confirma, que lo que, lo que intentamos hacer, a través de nuestra misión, se está logrando, ¿no? Eh, con esta pequeña muestra, de, de dato, y, y todo sin ninguna sucursal, ¿no? Tenemos, eh, cobertura en 83% de los municipios del país, que, más o menos son, dos mil cuatrocientos cincuenta y siete, la última vez que revisamos ese número, pero, en 83% de esos municipios, ya tenemos, eh, presencia, ¿no? Y, y sin ninguna sucursal, todo con tecnología, así que, eso, eh, nos dio mucho gusto, pero también, dijimos, a ver, ¿de qué forma nos fue retar eso? Y, pensando en nunca rendirse, pensando en siempre, eh, tratar de lograr algo adicional, y cuando dijimos, a ver, en el lapso de un año, si alguien crece doble dígito, es increíble, ¿no? Pero si, si alguien tiene, dos, tres, cuatro años consecutivos, de un muy buen crecimiento, las necesidades, también van a, tomar una evolución, natural. Entonces, ahí fue donde empezamos a hablar con muchos clientes, ya lo habíamos cuantificado, eh, y básicamente, nuestros clientes, eh, nos, nos compartieron, otras necesidades, ¿no? Otras, eh, otros dolores que tienen en la parte de servicios financieros, y, uno de ellos, eh, resultó en que lanzamos una tarjeta de crédito empresarial, eh, lanzamos tickets, eh, o montos, eh, más altos, y conforme han ido pasando los años, eh, el, el monto tope, también hemos ido, eh, creciendo con nuestros clientes, entonces, tenemos una primera estrategia, eh, de, de salir con otros tipos de servicios financieros, donde estamos resolviendo una necesidad muy puntual, y por otro lado, eh, hay un, hay un segundo, hay una segunda área donde también hemos, eh, crecido, y hacia allá va nuestro futuro, eh, que es en la parte de, de herramientas, ¿no? herramientas de negocios, algo que es muy común, eh, y que nos comentan, eh, muchos clientes con los que platicamos, es, oye, ¿sabes qué? este, yo soy muy bueno en lo que hago, pero no tengo un equipo financiero, el contador es externo, eh, así que desarrollamos una serie de herramientas que permiten, eh, que nuestros clientes tengan como una, un asistente virtual financiero, ¿no? eh, y ese, la herramienta se llama compás, eh, y, y le ayuda mucho a todos los operadores, ¿no? a todos los empresarios que son muy buenos operando, a tener una vista un poco más financiera en segundos, para decir, oye, aquí hay algunas oportunidades, eh, en las que, en las que vale la pena revisar, ¿no? un ejemplo es entender cómo, cómo se ve el, el tema de la liquidez, cuáles son los proveedores más importantes, a quién hay que enfocarse en la parte de cobranza, asegurarse que los clientes, eh, que tiene ese, esa empresa o proveedores, que pasen por un filtro, y asegurarse que se puede maximizar la probabilidad de cobrarles, eh, así que, eh, el propósito es, tener un asistente financiero, sin necesidad de tener un equipo grandote, eh, y, y la idea que traemos entre estos dos, eh, conceptos de servicios financieros, y también herramientas de crecimiento, es armar un ecosistema, eh, financiero, para que, los negocios se puedan enfocar, 100%, en operar, y en, en sus clientes, eh, y hay que estar en la operación, ¿no? Porque, eso es lo que más genera valor, y toda la parte financiera, que, históricamente, ha sido muy complicado, eh, toma tiempo, lo que estamos tratando de hacer, es reducirle toda la fricción, hacerlo muy rápido, y hacerlo también digital, ¿no? para que lo puedan hacer desde sus casas, eh, sin tener que salir, ir a ninguna sucursal, y, y siempre enfocados en sus familias, eh, en sus negocios, y, bueno, yo creo que también, eh, vale la pena ahorita, hablar un poquito, y mencionar el tema de, de lo que estamos viviendo, eh, pues, entiendo, muy bien, y entendemos todos en confío, lo difícil, y lo duro que ha sido, especialmente, eh, para los negocios, esta, esta pandemia, eh, a nivel personal, primero que nada, a nivel familiar, y, y desde luego, eh, a nivel profesional, y, y nosotros, siempre, hemos, eh, seguido nuestra misión, de tratar de apoyar, a las pymes, eh, mexicanas, pero también, eh, el mensaje, que les quiero pasar, es que, esto, es temporal, esto es temporal, y salen, nuevas oportunidades, después de las crisis, a veces, es muy difícil, eh, entenderlo, cuando uno está a la mitad, eh, de algo, pero, de verdad, salen, cosas, eh, y oportunidades, muy interesantes, ¿no? Confío, o sea, nosotros salimos, eh, y existimos, después de, todo lo que ocurrió, posterior a una crisis financiera, ahí fue donde se acentuó, y se aceleró la necesidad de, del problema, que estamos tratando de resolver, hoy en día, todo lo que está ocurriendo, está cambiando, nuestro comportamiento, eh, como seres humanos, en casa, en cómo operamos, en los negocios, entonces, eh, sí, es, es, es difícil, eh, y, y, y nos gustaría, eh, pues, que esto terminara, lo más pronto posible, todavía, eh, hay algo, de incertidumbre, pero saliendo de esto, creo que, van a ocurrir, dos cosas, número uno, vamos a ser, más humanos, o sea, esta crisis, nos humanizó mucho más, y número dos, más digitalizados, en la parte, eh, de humanizar, creo que ahorita, en cualquier, eh, plática, diálogo, que tenemos, pues, estamos conociendo, a, a nuestros clientes, eh, a, a nuestro equipo, en sus casas, con sus familias, con todos los retos, que, que tienen ahí, y es parte de la vida, ¿no? Así que, eh, que esto, antes que cualquier otra cosa, nos ha humanizado mucho, y número dos, nos está digitalizando, ¿no? estamos aprendiendo, que hacer algo, desde un celular, desde una computadora, está bien, y funciona, igual o mejor, que antes, así que, eh, no, no hay que rendirnos, hay mucho por hacer, y van a venir, muy buenas oportunidades, y, bueno, eh, les mando, un abrazo, y, y estamos aquí, para, eh, para ayudar, en lo que se pueda, eh, siempre, echándoles, porras, en que continúen, con sus negocios, y estén, bien, tranquilos, y felices en casa, gracias. Chau.